El plan operativo de fin de año que ejecuta desde ya la Policía Nacional Civil contempla operativos en las principales carreteras del país, seguridad en paradas de autobuses y patrullajes combinados. Según el portavoz policial Jorge Chinchilla, se cuenta con el 100% del personal para garantizar la seguridad de los guatemaltecos este fin de año. Ya ha implementado el plan de seguridad de fiestas de fin de año. Esto significa que estamos trabajando con el 100% del personal. Estamos hablando de más de 35 mil agentes de Policía Nacional Civil a esta fecha con la cual se está trabajando. Más de 35 mil hombres y mujeres valientes que portan este uniforme están brindando seguridad en los distintos mercados cantonales, centros comerciales, cercanías de agencias bancarias, al igual que cercanías de cajeros automáticos. Y para prevenir accidentes durante las fiestas navideñas y las fiestas de fin de año, Provial junto con autoridades de tránsito iniciaron con operativos nocturnos y todo esto en los principales puntos y carreteras del país con el fin de evitar accidentes. La tasa de accidentes de tránsito continúa al alza. Es por ello que Provial activó diversos operativos nocturnos. Uno de ellos fue instalado en el kilómetro 28 ruta al Pacífico. De acuerdo a los primeros reportes, el exceso de velocidad, conducirse bajo efectos de alcohol y la carencia de documentos son algunas faltas recurrentes en carreteras. La Dirección General de Protección Vial en cumplimiento del plan de operaciones para estas fiestas de fin de año y la continuación de la campaña permanente de prevención de accidentes viales Tuida Vale ha decidido empezar a lanzar los operativos nocturnos. Esto con el fin de reducir la accidentalidad en las diferentes carreteras del país y poder identificar a las personas que conduzcan bajo efectos de licor o que no vayan en condiciones óptimas para manejar. Recordemos que la temporada de convivios está y por lo tanto aumentan los accidentes viales. Aquí no establece que los conductores que cometan una falta serán sancionados como lo establece la ley. De acuerdo al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, a la fecha se reportan más de 1.700 personas fallecidas por accidentes viales.